Hola mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Conzeta de Fútbol, yo soy Zeta, bienvenidos a mi canal, este canal para fútbol, si cero si para fútbol, si ceras, y bienvenidos a un nuevo videoblog, y bueno, aquí tenéis, digamos, la pulserita de ayer, ¿no?, del evento FUT&Tubers, o como se diga, ¿no?, del Bernabéu, un evento organizado por OG Series, que primero decir, pues, que el evento para mí estuvo bastante, bastante bien, también, creo que fue un gran trabajo de la gente que está detrás del tema, ¿vale?, y que todo salió, bueno, todo, alguna cosita falló, pero en general todo muy bien, es muy difícil hacer algo así, y para mí fue un éxito, ¿no?, fue mogollón de gente, yo creo que la gente se fue muy contenta de ver lo que vio, de estar cerca de sus youtubers favoritos, y de poder, pues, hacerse una foto con ellos, a charlar durante un rato, un momento, y demás, ¿no?, yo creo que eso es la esencia de lo que, digamos, este tipo de eventos, ¿no?, el hecho de que los youtubers tengan cercanía con sus suscriptores, y puedan, digamos, pues, interactuar con ellos, ¿no?, personalmente, pues, llegué allí, la verdad, el año pasado estuve, lo que pasa que, bueno, estuve, sí, estuve, pero no me acuerdo si fue, creo que hicieron dos, me parece, si no recuerdo mal, y yo creo que estuve en el primero de los que hicieron, y en el segundo no pude estar, y bueno, estuve allí, pero fui, pues, a ver a Stimo, y a ver a Rem, y tal, que, pues, a la gente que conocía, ¿no?, yo todavía no tenía canal, ni nada de eso, y, pues, fui allí, pues, a ver a la gente, digamos, ayer fue la primera vez que fui a un evento ya, desde que tengo el canal, no voy a decir como youtuber, porque, no sé, es una jornada ahora que todavía me da un poco, considero yo youtuber, un poco cosa, ¿no?, a veces me preguntan, digo, bueno, a medias, ¿no?, y tal, y la verdad que me fui muy sorprendido, muy sorprendido, primero, bueno, con lo que me quedo, primero, pues, también con el hecho de ver a mogollón de gente que ya conocía, y que, que para mí son unos cracks, que no los voy a nombrar, porque son muchos, igual se me queda alguno, y no es plan, pero yo creo que ellos saben quiénes son, todo lo que, con el cual compartí algún momento ayer, de risa, de buen rollo, de charla, de todo, ¿no?, y demás, pues, yo creo que sabéis quiénes son, sabéis quiénes sois, y saben quiénes son de sobra, y además de reencontrarme con ciertas personas, pues, tuve el gran placer de conocer en persona a otras, ¿no?, pues, mucha gente, la verdad, gente con la que hablas por Skype durante mucho tiempo, gente con la que a lo mejor has coincidido alguna vez, pero siempre te ha dado un buen rollo, y ayer, pues, confirmas que ese buen rollo está ahí, que, que, pues, que es gente válida, y, bueno, yo, la verdad, que me fui muy contento, me lo pasé genial, me reí muchísimo, charlé de fútbol, improvisé, bueno, hice de todo ayer, ¿no?, un poco, y fue una reventada, porque salía a las 10 de la mañana de mi casa, y llegué como a las 3 y media, por ahí, de la madrugada, pero, sin duda, valió la pena, ¿no?, eso por un lado, y por otro lado, darme cuenta de que, de que realmente hay gente que apoya lo que haces, de que hay gente que le gusta lo que haces, evidentemente, ahí están los likes, ahí están los suscriptores, ahí está esa sensación que te da de que la gente te mima, en ese sentido, pero el palparlo en persona, digamos, el que te ve con un chaval y te pide una foto, yo, para mí, fue súper extraño, ¿no?, si es cierto que en la Red Bull de Madrid me pidieron alguna, pero ayer me pidieron muchísimas, yo no sé, no las conté, pero fueron bastantes, no me lo esperaba en absoluto, y, bueno, hay un chaval con esa sonrisilla, ¿no?, en la cara de ilusión, bueno, oye, tío, una foto, por favor, Z, y, joder, yo, decía, madre mía, ¿no?, o sea, me chocó bastante, ¿no?, supongo que la otra gente ya está acostumbrada, pero para mí fue un shock, ¿no?, de hecho, bromeaba los días anteriores, ¿no?, con alguna persona, igual me pidieron alguna foto, tal, pues sí, me pidieron bastantes, y, no sé, frases muy, cosas que te llenan como persona, ¿no?, ya estoy yo llenito, pero bueno, más todavía, ¿no?, pues yo que sé, gracias por tu canal, porque por tu canal he conocido jugadores que no conocía, o aprendo de fútbol, o me sacas una sonrisa en un momento que tengo un mal día, o cualquier cosa, ¿no?, incluso padres que ven tu canal también, de hecho, una verdad muy graciosa, que vino un chavalín con la camiseta del Madrid a hacerse la foto y tal, me hice la foto de un momento, tenía 6 o 7 años, y le dije, aún eres pequeño, estás a tiempo de cambiar hacia el buen camino, tal, refirme al Atlético de Madrid, una pequeña broma, ¿no?, digamos, y el padre me dijo, ¿qué va, macho?, dices, yo soy del Atlético y lo intento hacer del Madrid y no hay manera, o sea, del Atlético y verdad, no hay manera y tal, y claro, mi padre fue al revés, mi padre era del Madrid, yo salí del Atlético, él me intentó hacer el Madrid y yo salí del Atlético, y estuve charlando con el hombre ahí un rato y la verdad que es genial, ¿no?, y bueno, en general, una experiencia muy bonita, conocer en persona a tantas personas que he estado tanto tiempo charlando con ellas, ¿no?, y no las tenía cerca, reencontrarte con otra gente que ya, pues, cada vez que te encuentras con ellos hay un buen rollo y notas ese feeling, ¿no?, y ese feedback hacia ti también súper, pues, súper bien, ¿no?, y en general me lo pasé genial, o sea, me lo pasé muy, muy bien, fue una experiencia, yo creo que muy buena, creo que es una iniciativa, como digo, por parte de OG Series genial, y que yo creo que al fin y al cabo los que tienen que disfrutar más, sobre todo, aparte de nosotros, que yo creo que en general disfrutamos, ¿no?, y de la gente que, pues, que estaba como, digamos, las estrellas del evento, digamos, ¿no?, la gente, pues, que está en la liga y demás, yo creo que aparte de que ellos estén ahí bien y a gusto y tal, pues, que lo principal es que el suscriptor venga y se divierta, y eso, ¿no?, incluso se veían chavales con fotos de, pues, no sé, de Mario o de Pumbus o demás y con logos, había, bueno, me acuerdo de un caso curioso que había un chavalito o dos que llevaban los logos y al lado de los logos un recuadro, ¿vale?, en un folio, los logos, y al lado un recuadro para que le firmaran ahí, yo firmé camisetas también, bueno, una locura, ¿no?, una locura, de hecho, me acuerdo que tuve que firmar una camiseta del Margui, esa es otra cosa que me gustó bastante, que vinieron varias personas, creo que sé, 5, 6, 8, a pedirme fotos y eran gente del Margui, ¿no?, camisetas de Raúl Margui, ya sabes que yo soy un poco hater del Margui, eso es así, o sea, no lo voy a desmentir, nunca lo he desmentido, es un equipo que no me despierta cariño, pero que siempre intento ser coherente y tener criterio, pues, hay gente que dice que no lo tengo, yo creo que sí, otra gente dice que sí, pues, bueno, yo creo que el hecho de que vengan 8 o 10 chavales de la camiseta del Margui, que son del Real Madrid, a pedirme fotos, quiere decir que algo de criterio sí tengo, o por lo menos es el lado en el que yo lo quiero ver, ¿no?, y también me alegra que vengan chavales del Madrid a pedirme fotos en el sentido de que digo, mira, pues, pues creo que ellos también disfrutarán con el contenido y se entretienen conmigo, que al fin y al cabo eso es lo que es YouTube para mí, entretenimiento puro y duro y el saber entretener a la gente, ¿no?, y bueno, en general, ya os digo, fue un día genial, primero, pues, por la mañana, luego que sí nos vamos a comer, luego que sí por la tarde, jugamos aquí, hablamos allá, charlamos de esto, charlamos de lo otro, y luego hasta las tantas en el hotel de risas, porque nos estuvimos riendo muchísimo, además, también se dio la coincidencia de conocer a gente que es de Madrid y que estamos relativamente cerca, que no habíamos quedado nunca antes y espero que a través de este día de ayer, pues, quedemos y nos bañamos por ahí de cañas y nos tomamos algo y nos echamos unas risas o quedemos para jugar a la consola o a cualquier historia, ¿no?, o para ir al cine, por ejemplo, el Jurassic Park que tiene una pinta tremenda, por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas y que, joder, ya que estamos cerca, pues, creo que es una lástima que no nos veamos más a menudo, ¿no?, porque hay gente muy buena, por lo menos en general y aquí en Madrid, en concreto, que es donde soy yo, pues, también hay gente muy buena y merece la pena, ¿no?, yo creo, y ayer, por lo menos por mi parte, quiero que nos lo pasamos bastante bien. Así que nada, chicos, si no habéis podido ir por lo que sea o acudir porque sois de lejos o porque no tenéis tiempo o porque lo desconocíais o tal, os recomiendo que sigáis el Twitter de OG Series y ahí, pues, seguramente habrá más eventos, no sé cuánto tardarán a hacer el siguiente y si podéis venir y os gusta el rollo de la comunidad de FIFA y conocer a los chavales y a la gente que suben vídeos y os gustan y demás, pues, 100% recomendado, porque os va a gustar, porque hay gente cercana, porque no necesitas ningún problema haceros una foto, en charlar dos minutos, en... ayer incluso había chavales oye, tío, mando un audio a este grupo saludando y mandabas un audio al grupo, ¿no?, saludando porque había amigos que no podían venir y demás y creo que si os gusta el rollo y no habéis podido ir o no lo conocíais, os gustará, así que os recomiendo que estéis ahí pendientes de información y nada, si alguno de los que estuvo ayer ahí echándose unas risas conmigo en este vlog, pues, oye, encantado, gracias a todos los que me hicisteis pa' hallar, pa' hallar yo, digo yo pa' hallar, los que me hicisteis ayer pasar ese gran día, cualquier persona que compartió algún momento conmigo y, bueno, y espero que lo hayáis pasado bien conmigo también, que nos hayamos reído en general, que yo me reí bastante y que fue un gran día. Así que nada, chavales, dadle al like si os ha gustado el mini-blog este y lo he dicho, espero que en los próximos eventos no te haya podido irse anime porque merece la pena y, bueno, y que sean tan geniales como el de ayer porque fue una pasada. Un abrazo a todos y Rebeca Linares se suscribiría, no os olvidéis. Chao, chao, chao.